playstation 2 es una de las consolas más míticas que se recuerden pero para poder reproducir este vídeo en tu ps2 antes tendrás que pulsar el botón de like suscribirte y activar la campanita para poder meter el disco y rezar para que no esté rayado y la consola lo reconozca ya que estas son 10 cosas que sabes si tuviste una playstation 2 una de las mejores cosas que tenía playstation 2 es que si veíamos las partidas guardadas de nuestra memoria al abrirla cada partida guardada poseía un pequeño icono o figura relacionado con dicho juego su protagonista o un elemento icónico esto era algo mítico y tenía una pequeña animación personalizada que hacía que nos quedáramos embobados durante horas viendo uno a uno cada uno de estos iconos de guardado personalizados de todos aquellos juegos que nos encantaban y que quedarán perpetuados de igual manera en nuestra memoria todos recordamos la mítica pantalla de inicio de ps2 pero lo que de verdad nos aterrorizaba era esa incertidumbre de no saber si el juego arrancaría perfectamente o arranca por favor venga vamos por favor venga por tu padre voy a reventar el televisor si no lo haces no y es que si no tocaba sacar el cd soplarlo limpiarlo rezar siete plegarias a la virgen y cuatro padres nuestros para que por fin funcionase pero cuando lo hacía esta parte de mi vida se llama felicidad pero por supuesto también podía volvernos a salir esta pantalla si nuestro cd estaba demasiado rayado así que hiciéramos lo que hiciéramos era imposible que volviera a funcionar los dioses del olimpo me han abandonado ya no queda esperanza y kratos se lanzó al vacío también los menús eran míticos y de un diseño tan abstracto que a muchos nos costaba entender cómo habíamos llegado hasta ese lugar recondito de nuestra consola o bien nos quedábamos dormidos con los sonidos de fondo del mar tan relajantes que tenían como música de ambiente el diseño de playstation 2 nos permitía colocarla tanto horizontal como verticalmente pero lo que mucha gente no sabe es que dependiendo de cómo la pusiéramos podíamos girar el logo que tenía la consola para que fuera a la par con la posición de la misma y no tuviésemos que girar la cabeza otro detalle oculto de la consola es que en la cinemática del comienzo cuando aparecían las palabras sony computer entertainment podíamos ver de fondo varias torres y bloques que en realidad aumentaban con cada nuevo juego que jugásemos es decir que por cada partida nueva guardada en un videojuego distinto estas torres aumentaban cuanto más títulos jugásemos en nuestra ps2 la memory card nos permitía guardar todas nuestras partidas todo el progreso que hacíamos en cada juego quedaba grabado dentro de este pequeño cartucho que debíamos atesorar y proteger con nuestras vidas si fuera necesario pues dentro de esta tarjeta estaba todo cuanto habíamos logrado en nuestros videojuegos favoritos playstation 2 nos trajo la estandarización del dual shock esta segunda versión fue la que acabó convirtiéndose en una de las principales insignias de playstation con muchas de las características de los anteriores mandos mejoradas ya que casi todos sus botones eran analógicos y la vibración nos hacía temblar en nuestros asientos de tal modo que parecía que realmente estábamos dentro del juego también fue el primer dvd de muchos sí sí habéis oído bien playstation 2 tenía incorporado un dvd para poder reproducir películas de hecho si aún conserváis la vuestra y tenéis algún dvd por ahí podéis comprobar que aún a día de hoy sigue funcionando y es que en aquella época podíamos jugar a nuestros juegos favoritos pero también ver nuestras películas favoritas siempre que quisiéramos pero eso no es todo porque además era retrocompatible con casi todos los juegos de playstation 1 por lo que podíamos jugar a todos esos juegos que nos habían maravillado desquiciado en su antecesora una retrocompatibilidad que se continúa echando de menos a día de hoy pero si hay algo por lo que siempre recordaremos esta consola es por la cantidad de juegos que nos marcaron conocimos a kratos y codiciamos la destrucción del olimpo matamos con mucho pesar a los 16 colosos ayudamos a yorda a escapar y nico fuimos los elegidos de la llave espada conocimos a dante volvimos a silent hill para emocionarnos y aterrarnos a partes iguales liberamos las arenas del tiempo acabamos con dolmagus nos convertimos en alienígenas que conquistaron la tierra cometimos cientos de delitos en san andreas por puro aburrimiento y nos compadecimos de miki smoke por traicionarnos nos maravillamos con la magia de okami aprendimos más en las clases de bully que en las del colegio nos hicimos con la galaxia en battlefront 2 nos partimos la cara con nuestros amigos en budokaiten kaichi 3 ratchet and clank jack and daxter sly cooper metal gear solid 2 3 final fantasy 10 resident evil 4 time splitters lag shaolin monks crecimos con todos estos juegos han definido quienes somos a día de hoy pero sobre todo nos han brindado cientos de recuerdos que siempre atesoraremos en nuestra memoria esperamos que toda esta nostalgia haya servido de algo y que os haya gustado el vídeo darle a like y suscribiros si aún no lo estáis dejadnos en comentarios que otras 10 cosas queréis recordar de otras consolas que os hayan marcado a auto na a o o o Gracias por ver el video.